bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo funciona power virtual engines este servicio de microsoft office tiene como objetivo crear chat box o simplemente box vamos a ver cómo funciona así que voy a empezar creando un nombre aquí un nombre del chat box en este caso del box bien aquí vamos a ver vamos a seleccionar el idioma y simplemente ya está está creando lo que es el entorno de la plataforma para construir digamos el box así que muy bien ya se nos ha cargado lo que es la plataforma así que vamos a empezar acá a construir y darnos el funcionamiento para el chat box vemos acá tenemos tres áreas esta área que está aquí es el menú de opciones que podemos usar acá un análisis publicar lo que es el bus y otras cosas más esta área que está aquí es para probar lo que es el chat box en este caso del box no y aquí está ahora área es para simplemente construir lo que es el bus aquí nos aparecen ciertos tutoriales para poder digamos empezar a construir lo primero que hay que hacer es que aquí vemos que podemos probar por ejemplo se le damos hay muy bien entonces una vez de probar digamos con un mensaje aún no hecho nada por el lado derecho nos aparece lo que es el flujo de conversación vemos que aquí nos dice este mensaje no hola soy un agente luego dice si desea hablar con la gente y en que puedo ayudarte pero esto se da porque se da por estas frases no por ejemplo yo dije hola en inglés entonces lo reconoce aún sea inglés o español lo reconoce y al momento de que diga esta frase simplemente lo que va a ser el flujo es responder a estos mensajes entonces las frases este flujo llamado frases son las frases que va a decir el usuario el flujo de mensajes son los mensajes que va a responder este clic donde dice agregar nodo y aquí nos aparecen opciones para poder añadir por ejemplo queremos añadir una pregunta o queremos realizar una pregunta por ejemplo lo voy a poner acá quiero que este chat box identifique esta pregunta por ejemplo y esta pregunta lo podemos poner acá con formato negra cursiva y de esa forma entonces aquí abajo estas son las opciones de preguntas que nos aparecen por ejemplo podemos elegir la información que se desea identificar en este caso puede ser una ciudad color continente correo electrónico qué información desea identificar entonces aquí en este caso vamos a identificar lo que es el nombre de la persona no porque le estoy preguntando quién soy entonces tengo que seleccionar lo que es el nombre de la persona doy clic aquí y simplemente aquí me va a guardar la respuesta como una variable y el nombre de la persona hasta puedo editar lo que es la variable pero lo voy a dejar así automáticamente voy acá a añadir lo que es el mensaje y en el mensaje que está aquí voy a añadir acá voy a responder a la pregunta entonces voy a decir tú eres y acá voy a jalar lo que es la variable recuerden que se almacenó el nombre de la persona se almacenó en esta variable llamada var y para obtener esa variable simplemente le damos clic aquí insertar variable y acá nos aparece la única variable que tenemos que es var y entonces ya estaría con de esta forma ahora sí si podemos probarlo por ejemplo le damos a cortar acá muy bien entonces vamos a probar lo que es el chatbot la idea es aquí que pueda identificar la variable nombre entonces lo vamos a poner acá hola por ejemplo y esto va a desencadenar todo esto todo este flujo de mensaje por ejemplo y aquí tengo que ponerle el nombre por ejemplo voy a poner en esta variable llamado var que trae simplemente una x no esto de acá se puede modificar y podemos empezar a conseguir digamos de esa forma no inclusive podemos añadir más cosas aparte de eso agregar una condición llamar a una acción ir a otro tema y finalizar lo que es la conversación como un mensaje de despedida o inclusive podemos terminar encuestas o digamos transferir lo que es el agente entonces de esa forma más o menos funciona lo que es el power virtual agentes aquí podemos publicarlo por ejemplo le hago de aquí clic en publicar y aquí yo puedo publicarlo por ejemplo de aquí publicar y se doy publicar acá lo que me va a generar es lo siguiente me va a generar un enlace que se ha publicado y me dice que está disponible para usuarios dentro de YouTube entonces aquí me dice que lo puedo probarlo ya en un sitio así que vamos a abrir un sitio vamos a abrir este sitio donde ya está aprobado y aquí vemos que ya podemos probarlo otra vez hola se desencadena todos sus mensajes este flujo y también falta la pregunta le voy a poner acá otra vez mi nombre y bueno de esa forma funciona lo que es este servicio de power virtual agentes espero que les haya gustado estoy subiendo vídeos de microsoft power platform o más que todo más que todas las herramientas de office 365 y no se pierdan los videos y el curso que estoy haciendo de dialog flow con inteligencia artificial así que no se olviden de suscribirse y si les gusta el contenido simplemente déjalo en los comentarios y sobre qué más quiere que suban y muchas gracias ante todo nos vemos